¿A la iglesia? Le he mirado a la puerta nada más. O sea, uno piensa que... tu mamá piensa que vienes a confesarte, tú vienes a cazar Pokémon. Vivo solo. ¿Cuántos de tus amigos han entrado a confesarse? Que ninguno solamente pega acá a la puerta mirando. Casi todos los días se los puede apreciar al interior de la iglesia San Francisco, pero no para asistir a misa o para alguna actividad parroquial, sino para jugar Pokémon GO, juego virtual convertido en un viral y que está ocasionando a muchas personas ser adictas para atrapar Pokémones. Sí, pues es un llamado de atención a la ciudadanía y a los padres, pues que exista un poco más de respeto a las iglesias o centros turísticos donde efectivamente existen paradas de Pokémon. Bueno, es un llamado para que se trate de evitar, porque todos son libres de hacer lo que crean conveniente, ¿no? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista mal. Este es un recinto que se debe respetar. El juego lo vendo más de repente yo creo que en el parque, aún eso, esto es un juego muy peligroso. Muchas veces, el párroco de la iglesia ha tenido que cerrar las puertas para impedir que estos jóvenes se amontonen. Pese a ello, permanecen a las afueras hasta altas horas de la madrugada. ¿Dónde estamos ahorita? Ahora estamos aquí en la que se llama la iglesia de San Francisco. Sí. Ay, no sabes ni el nombre ni el nombre. No, me olvidé, es que hay la catedral y la iglesia de San Francisco. Pero no crees que también, así como ingresan a cazar Pokémones, también deberían darse una voltita. Está cerrado ahorita. ¿Por qué no entiendes? Bueno, ya que vienes a la iglesia, ¿ya te has confesado ya? Todavía, a las seis. ¿A las seis? A las seis. ¿Ahora hay mayor Pokémones? También, también. ¿Y ya regresamos a la iglesia allá, por lo menos? Aprovechando, claro. ¿Qué iglesia estamos? San Francisco. Pero el lanzamiento de Pokémon GO no solo ha traído diversión, se ha convertido en un negocio rentable. Si estás pensando en regalar algo original, puedes elegir uno de estos peluches que vienen en varios tamaños. Sí, sí, bueno, este, como les digo, siguiendo la fiebre Pokémon, bueno, este, es bueno, ¿no?, adquirirlos. ¿Charmander, no? Sí, así es. ¿No es un negocio? Es... ¿Un nuevo negocio? Bueno, sí, creo que para todos ahorita este es un bug, ¿no? Tienes peluchas Pikachu desde 19, 90, tienes Snorlax, 35 soles, son en material antialérgico, tienes Squartus, que está 23 soles, tienes Ibi, tienes Charmander, tienes Chicorita, que también es uno de los más pedidos. ¿Hay diversos Pokémones, entonces, para todos los gustos? Sí, para todos los gustos, en realidad nuestros clientes son desde los más chiquitos de la casa hasta personas adultas de 50, 60 años. Los precios son bastante económicos, así que no van a gastar mucho dinero en este regalo. Si tienes un amigo que le gustó mucho los videojuegos y se sienta fanático de esta serie, podrás considerar sin duda en regalar este tipo de peluches.